Ay como baila con Aura mi negra Pues administración El amarillo y azul refleja mi corazón El amarillo y azul refleja mi corazón Todo mi cariño, toda mi pasión es administración Suelen las palmas que aquí van llegando es administración El amarillo y azul refleja mi corazón El amarillo y azul refleja mi corazón Todo mi cariño, toda mi pasión es administración Suelen las palmas que aquí van llegando es administración Bailo con emoción, volvete a ti mi amor Rebosante de alegría, llena de inspiración Bailo con emoción, volvete a ti mi amor Rebosante de alegría, llena de inspiración Cultura y tradición, somos de administración Cultura y tradición, somos de administración Planificación y organización Adelante de inspiración Música 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 Bailo con emoción, volvete a ti mi amor Rebosante de alegría, llena de alegría, llena de inspiración Bailo con emoción, volvete a ti mi amor Rebosante de alegría, llena de inspiración Cultura y tradición, somos de administración 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 Cultura y tradición, somos de administración